Música ¿Qué pasa? Porque yo trabajo como maestro, yo tengo medio y pico, no me quiero ir pagando a mí, entonces yo vine para la fiscalía por eso. ¿Pero por qué no te quieren pagar? Por nada, porque yo hice el trabajo bueno. ¿Y cuánto te deben? 26 mil pesos. Entonces, ¿hubo situación con usted, alguna discusión o algo que... No, discusión, no, de que el dueño no quedé pagando a él, entonces el dueño decía a mí, no te debe el maestro. ¿Qué tipo de trabajo que tú haces con él? Construcción. ¿Cuánto te debe entonces? 26 mil pesos. Total. Sí. ¿En qué zona tú estabas trabajando? Ahí va la piña. Entonces, ¿por qué tú has venido aquí? Yo vine a Denosailo para que me paga, porque yo quiero poner los precios, porque por eso yo vine aquí. ¿Qué tipo de contrato tú hiciste con él? No, yo soy albañil, trabajando, juega, blog, panietes, de todo. ¿El trato cómo era? ¿Cómo te tiene que pagar el semanal, quincenial, mensual, cómo? Quincenial me decidió pagar. ¿No lo hizo el pago? No, no me hice pago todavía. ¿Cómo el nombre tuyo? Winsomose. ¿El nombre del maestro? El maestro se llama Amando. Yo no sabía el apellido de él. ¿Por qué no te paga? Pero no sé por qué él no quiere pagar a nosotros, porque él ponga a nosotros trabajar. Y él me dijo que paga la quincena, y cuando llega el día de pago, el sábado, él no ha pagado. Y el día primero de mayo, hay día de fiesta, y me dijo a nosotros que paga el día martes. Y el martes nosotros seguimos trabajando, cuando terminó de trabajar a las 5. Él me dijo que el dueño no te da los cuartos a él para pagar. Y después nosotros le dijo que si el dueño no te da los cuartos a él, vamos a aguantar un par de días. Y después nosotros lavando con el dueño, el dueño me dijo a nosotros que él no debe a él ni un peso. Ah, el dueño le dijo que a él no le debe. No debe a él. Y él dijo a nosotros, él no lo debe. Pero nosotros no sé qué va a hacer. Nosotros tenemos un mes trabajando sin cobrar. Pero tú sabes uno que trabajando por necesidad, él no tiene que usar uno así. Si él sabe que él no tiene cuartos para pagar a los trabajadores, él no tiene que dejar nosotros trabajando. Pero, Young Man Semeran. ¿Dónde es eso entonces? Dígame. ¿Dónde es eso? ¿En qué construcción es? La ceja. ¿El nombre tuyo es? Young Man Semeran. ¿El maestro? ¿Soy un piano o un dominicano? Un dominicano. ¿Un dominicano? Sí. ¿El nombre tuyo? Young Man Semeran.